El año 2009, una coyuntura mucho más complicada. Si ustedes hubieran tenido que elegir un momento ideal para presentar un libro con lo que pretende una publicación como esta, ¿cuál hubiera sido el momento elegido? ¿Aquel o este, la sensibilidad que hay en estos momentos, es mayor a esos cambios y nos hace estar más sensibles? Sí, aquí está. Es que yo creo que es lo que han dicho abans, que cuando estás en una época de bonanza, no estás predisposado a ver esta necesidad. En aquel momento, todos los agentes sí que están. Per tant, yo creo que es el momento correcto. Som atents a reaccionar, a dirigir la nau, y creo que es el momento más oportuno. Yo estoy de acuerdo con esto. El otro día, precisamente en la presentación pública que se hizo del libro, yo cuando hice la presentación notaba que en la sala estaba diciendo sí. Sí, per tant, yo creo que son muchos de los elementos que en aquests momentos conviden aquí a Balears lideri una altra vegada un procés de transformación que, a més, estic segur que será copiat i imitat per altres destinaciones turísticas de la Mediterránea i del Món. Per tant, yo creo que estamos en una posición muy... Sí, tenemos una oportunidad al davant. Sí, yo creo que, así como hace años vamos a ser líderes en la iniciativa de la actividad turística, también después, por ejemplo, desde el punto de vista que conozco más, vamos a ser líderes en lo que era la formación. Yo, ahora, tal vez, ya teníamos muchos otros competidores, tanto desde el punto de vista de la actividad económica y empresarial, como, por ejemplo, también desde el punto de vista de la formación, porque la formación en turismo hace 20 años o 30 era prácticamente existente a España y nosotros éramos líderes y ahora, en cambio, es una cosa común a muchas comunidades autónomas. Per tant, aspectos en los que habíamos estado líderes, yo creo que ahora era el momento de plantejarse a serlo en la actividad económica, pero yo creo que también ha tenido la oportunidad de serlo en la propia realización del Libre Blanco, en el impulso de serlo y en la elaboración. Creo que con esto podremos aportar alguna cosa nueva, también, una vez más, esperamos. Sí, yo creo, como muy bien dicen, que el momento era este. Es decir, nosotros nos habíamos planteado más o menos el tiempo de trabajo y más o menos... Lo que no podían plantear, desde luego, era la situación en la que nos íbamos a encontrar cuando se presentara, ¿no? No, evidentemente que no, pero bueno, la situación es la que es, y lo que estoy convencido, y ahí no me cabe ninguna duda, es que los empresarios de Baleares sacaremos esto adelante sin ningún problema. Ningún problema en cuanto a mi duda, esto lo tengo clarísimo. Los empresarios de Baleares han demostrado en muchas ocasiones que han sido siempre líderes y el espejo donde se han mirado muchos otros de España y del resto de Europa. Por tanto, es un año evidentemente complicado, es un año difícil, lo sacaremos con más o menos problemas, pero lo sacaremos adelante, pero nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es un libro en el cual marcamos un trayecto que a nosotros, después de los estudios efectuados, insisto, con una perspectiva de dos años y sin el día a día concreto que nos hace a nosotros ver estas cuestiones, marcamos, como muy bien decía el profesor Riera, una hoja de ruta. Por lo menos, ahí hay una hoja de ruta. Si hay alguien que tiene alguna mejor, que la plantee, y entonces vamos a compararla y vamos a discutir. Y insisto, con este segundo libro seguimos siendo líderes, no solamente en cuanto a que es el segundo blanco, el libro blanco del turismo hacia una nueva cultura turística a nivel de España, que también somos en este momento, es la única comunidad que ha hecho este segundo libro, preocupada por la situación de futuro. Sino que, insisto, tenemos ahí unos parámetros por los cuales guiarnos y si hay alguna persona, alguna entidad o algún colectivo que plantea una alternativa, yo creo que sería muy buena para estudiarla. Y entonces vamos a comparar entre todo lo que se presente, vamos a ver cuál es la mejor. Yo apuesto porque la mejor, sin duda, es el libro blanco que nosotros hemos presentado. Pues aprovecho el hilo este que me lanza, señor Bauzá, y prácticamente para el minuto que nos queda, porque estamos casi fuera de tiempo. Hemos empezado con el título, prácticamente el libro blanco del turismo, me gustaría terminar con el subtítulo, hacia una nueva cultura turística, y casi con una sola palabra o prácticamente una frase, ¿cuál sería la clave de esa nueva cultura turística hacia la que tendría que ir el destino Baleares en manos de... Y que este libro puede ser, desde luego, esa primera piedra sobre la cual se tiene que asentar el resto? Y terminamos casi como hemos empezado, señor Bauzá. Voy yo. Sí. Vale, perfecto. Yo creo que el libro lo recoge perfectamente. El reto y la apuesta hacia una nueva cultura turística, quiere decir, lo que he comentado antes, es evidentemente una protección de nuestro medio ambiente, un enriquecimiento cultural de nuestros trabajadores y nuestros empresarios, elevar nuestro nivel turístico en conjunto, isla por isla, y esto es lo que nosotros presentamos. Que haya más turistas, menos turistas, esto creo que no lo recoge el libro. Lo que el libro recoge es una apuesta por la calidad turística de nuestras islas. Insisto, una calidad que es aparentemente lo que nos recomiendan todos los foros internacionales. Y sí también quiero decir de que este libro que hemos presentado ya en Mallorca, mañana se presenta en Menorca y la semana siguiente en Ibiza. Porque cada una de las islas tiene su especificidad y entonces creo que es conveniente que lo estudiemos desde esta perspectiva también. Señora Juaneda, ¿cuál es la clave para esa nueva cultura turística? Y si le pido brevedad. Sí, sí, sí. Hablaré desde el punto de vista de lo que he comentado de la formación y de la formación superior. Entonces, para mí la clave es apostar por la formación, por la investigación en este campo, por la innovación y por la transferencia del conocimiento, la innovación a todo el sector turístico, empresariado, sociedad, etc. Para mí es esto. Señora Olivera. Jo ampliaria la paraula consciència de la societat, que sàpiga que està en un moment de canvis, però que és un moment d'oportunitats i és molt important. És un moment dins d'aquesta crisi, fins i tot m'atreviria a dir positiu, hi ha de positivisme, perquè poden sorgir nous tipus d'empresa, nous empresaris, en nous productes, en criminalitat com un altre model, dins les tecnologies. Per tant, jo crec que el missatge d'aquest llibre és que han de fer feina, evidentment, han de ser conscients d'aquests canvis que hi ha i que sorgeixen oportunitats importants i que no les poden deixar passar, perquè si les estem a aprofitar, seguirem sent líders. Señora Olivera, para terminar. Jo crec que... Un poco de cada, ¿no? No, jo crec que ho diu la part final del llibre, és a dir, caminar cap a una nova cultura turística és assolir la sostenibilitat des de la competitivitat i gestionant la complexitat, no?, en múltiples interrelacions que abasteix el sector turístic i el turisme en general en diferents subsistemes, el mercat laboral, la formació, per tant, l'educació, l'investigació, el mercat turístic, oferta i demanda, la sanitat... És a dir, són tant els aspectes que jo crec que si aconseguim això, sostenibilitat, competitivitat i complexitat, haurem encertat. Pues, muchas gracias a los cuatro por esas profundas reflexiones, como decía el señor Oliver, sobre el sector turístico en el que Hostel Tour también ha querido aportar su granito de arena con este programa. Esperamos que les hayan resultado interesantes y aquí esperamos contar también de nuevo con ustedes la próxima semana donde también tocaremos un tema muy interesante y muy presente en el sector turístico balear, como es la empresa turística familiar. Así que hasta entonces, muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!